La consejera del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, expresó que en esta jornada comicial, un total de 67.923 personas fungirán como funcionarios de mesas directivas de casilla y 4.580.000 poblanas y poblanos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho de votar. Además, Jacinto Herrera Serrayonga, consejero presidente, informó que fueron instaladas un total de 46 casillas especiales en diferentes puntos del Estado para que los ciudadanos puedan votar por el próximo presidente de la República. Acotó que por primera vez en las instalaciones del Issste se instaló una casilla especial en la cual únicamente podrán emitir su sufragio, personal médico, enfermeras y pacientes, esto como parte de un programa piloto que ha implementado el INE. Se espera que en esta jornada electoral participen alrededor del 60% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de Puebla. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.